Lisa ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer me llamas de amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ven, allá empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú, la jovencita de azul mirada La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Lisa ya no eres tú Busco en tu mirar una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer me llamas de amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ven, allá empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú, la jovencita de azul mirada La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Gracias.